¡Oye! ¡Vale! ¡Vale! ¡Masen! ¡Cú! ¡Suéltalo! ¡Para! ¡Dame a ese cu! ¡Dame a mí ahí! ¡Dame a mí ahí! ¡No sé cu! ¡Suéltala! ¡Para! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltalo! suéltalo suéltalo para darme seco para darme ahí ok seco seco suéltala 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 suéltalo tírame aquí tírame aquí seco 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 cuéltala no me seco suéltala dame seco nuéntalo seco 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 ¡Fuerta, va! ¡Dame el seco! ¡Pueda, dame de aquí! ¡Una más! ¡Fuerta! ¡Dame el tri, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ahí está bien, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Ay, cariño, suéltala! ¡Ay, cariño, suéltala! ¡Fuera! 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 Santiago, vamos a buscar esa bola antes de que se pierda. ¡Ay, cariño! ¡Qué asesino! El muchacho nunca lo enseñaba a jugar. El muchacho lo había agarrado de chiquito y lo enseñaba a jugar. Daría la bola haciendo este mundo. Talento bruto. Como ustedes quieran. Para la garganta de chiquito. Carganta. Para la garganta de chiquito. Para la garganta de chiquito. Para la garganta de chiquito.